...de la constitución de la provincia de Córdoba, y considerando que conforme lo establecido por las normas citadas, el día 1 de febrero de cada año debe inaugurarse el periodo ordinario de sesiones parlamentarias, invitando al titular del 75º periodo ordinario de sesiones a desarrollarse en el parracio legislativo el día 1 de febrero del 2013, artículo 2º, invítase al señor gobernador de la provincia de Córdoba a la sesión citada en el artículo 1º a efecto de dar cumplimiento al artículo 98 de la Constitución Provincial, los artículos...